El venezolano de la semana es Jóvito Villalba, este político margariteño que vivió entre 1908 y 1989. Es considerado el más brillante orador de la historia civil venezolana. Fue una figura rutilante de las jornadas estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela en 1928, jornadas precursoras de la implantación en nuestro país del sistema de convivencia democrática. Fundó el Partido Unión Republicana Democrática y completó una larga e intensa vida de lucha por la libertad. Abogado y profesor de Derecho Constitucional, Jóvito Villalba conoció la persecución de las tiranías de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. ¡Gracias!